Hoy les voy a decir sinceramente, ojalá y tú, Eliezer Ávila, Ultra, Otaola, Marco Rubio y todos los cubanos que tienen poder y que tienen influencias y que tienen de todo, me escuchen a mí, a mí, una cubana, una cubana que está recién llegada a este país. Ustedes fueron emigrantes, muchos de ustedes no hicieron nada en Cuba y me van a decir a mí ahora que los emigrantes que no hicieron ni carajo en Cuba no merecen estar en este país. A ver, explíquenme, ustedes van a dejar que se sigan muriendo esas personas que verdaderamente son nuestros hermanos, nuestro pueblo, que se sigan muriendo, como se murió el muchacho, como se suicidó por la presión el muchacho ahora en Luciana, como lo han hecho millones ya, ustedes van a seguir que pase, ustedes van a seguir que el pueblo de ustedes, al que tanto defienden, que sale huyendo, porque aunque salga huyendo por economía, por lo que sea, señores, ustedes saben perfectamente que la economía tiene que ver con la política. En Cuba todo es política. La economía y lo que sea es política. Señores, no se hagan más los ciegos, ustedes son los culpables. Yo, yo, Alicia Alonso, les digo que ustedes tienen culpa de cada cubano que se muera dentro de esas prisiones. Ustedes tienen culpa porque no los apoyan. Ustedes tienen culpa de cada cubano que se ha muerto dentro de cada prisión de Estados Unidos. de veras que yo no comprendo, no comprendo cómo pueden ser tan inhumanos, cómo pueden decir que luchan por Cuba libre si al final de la jornada por lo que tienen que luchar es por sacar a los comunistas cubanos que entraron aquí, a este país y por eso no luchan. Se los digo así de corazón, mira, sin que me quede nada por dentro, sin que me quede nada por dentro. Pero si ustedes dicen amar a su tierra, amar a su país, amar a su gente, de veras, mira, si lo dicen así y lo sienten verdaderamente, luchen, pero por una política de migración para los cubanos justa, justa, señores, justa, justa, porque no es menos cierto que en Cuba existe una dictadura. Y ya no puedo, no puedo entender, no puedo entender que lleguen aquí y se hagan los ciegos, que no vean, que le den la espalda. Señores, los que se están muriendo no son los comunistas, son los hermanos de nosotros que huyen. Esos son los que se están muriendo. Ya exploté. Ok, según Alicia López, explotó, ya nosotros somos los culpables de esa política de que se mueran los cubanos en la frontera. Mira Alicia, yo te voy a explicar una cosa. Hubo una política justa, no, injusta no, injusta realmente hacia todos los demás emigrantes del mundo con los cubanos en este país. De hecho, gracias a esa política entraron los cinco espías que entraron a este país. Han entrado la gran mayoría de ciberclarias que hay regadas por Miami, por la Florida, por todos los Estados Unidos, a este país y no han tenido que, que no han pasado ningún trabajo. Durante más de 20 años, los cubanos entraban en este país, en este no, en Miami, como Pedro, por su casa. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de, 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 de nada. Llegar y decir, soy cubano, tengo carne de identidad. Ah, ok, perfecto, entraste. ¿Eres perseguido político? Sí, perfecto. Pero entraban diciendo que eran perseguidos políticos y al año y un día, todavía no subía, no se había cumplido el año y un día. Y a los, a los 30 minutos que le daban la presidencia, se iban a Cuba, a Varadero, a vacilar. No hay forma humana de que ninguno de nosotros podamos cambiar esa política ahora. Pero además, no creo que sea justo, la verdad, y lo digo con todo el, con todo lo que me pueda caer positivo o negativo, pero soy consciente de mis palabras. No creo que sea justo decirle al Estado o al gobierno de los Estados Unidos que cambie esa política. Porque esa política fue la causante de muchísimas desgracias que han pasado en este país, porque se han colado muchísima gente que son espías del gobierno cubano. Por eso no se pide apoyo a los cubanos de la frontera. No obstante a eso, Eliezer Ávila, por ejemplo, fue a la frontera a apoyar. O sea, yo apoyo a todo el que tenga que apoyar, pero también entiendo y sé que el asunto de los cubanos en la frontera, en este momento, como dice Joaquín Sabina, es muy delicado y hay que saberlo tratar. Nosotros no somos culpables de eso. Yo no tengo ningún cargo de conciencia por alguien que haya, que se haya suicidado en la frontera. Porque el 17 de diciembre del 2018 llegó Obama a Cuba y el 1 de enero del 2019 se dijo que el último cubano que entraba, el primero, el 2 o el 3 de enero del 2019 se dijo quién era el último cubano que entraba por la ley de pies secos, pies mojados, que quitó Obama, que no lo quitó, que no la quitó Trump, que no la quitó Taola, que no la quitó Eliezer Ávila, que no la quitó Chucho de Chucho, ni Utrecht, ni yo. La quitó Obama, ese presidente al que todos los pro relaciones con los Estados Unidos aplauden así y lo veneran como si no se hubiera equivocado nunca. Para mí, sinceramente, fue un acierto quitar la ley de los pies secos y pies mojados, porque lo que se estaba colando hacia los Estados Unidos de comunistas, de gente tapiñada, de agentes de la seguridad del Estado, era así, una tubería así de gente. Eso hay que ser justos y hay que asumirlo. Nosotros, los cubanos, como identidad, como emigración, hemos usado muy mal nuestros privilegios y hemos tenido privilegios que no tenía absolutamente nadie. Pregúntale a un mexicano, pregúntale a un salvadoreño, pregúntale a un hondureño, lo que hubiera significado para él poder llegar a los Estados Unidos y poder recibir una visa casi al momento, casi al momento no, al momento, recibir un parol y un año y un día después recibir la residencia y cinco años después recibir la nacionalidad. Yo entré. Con dinero. Con dinero, con ayudas. Con ayudas, con dinero, con salud, todas esas cosas. Y eso, eso nosotros lo desperdiciamos. Yo vi gente, yo conozco gente que a los tres días de estar aquí me decía es que yo en Cuba vivía mejor, aquí hay que trabajar, aquí hay que pasar, hay que hacer muchas cosas para ganar el dinero. Bueno, pues eso también es responsabilidad nuestra y tenemos que asumirla. Y a los cubanos que cuando, cuando se dijo, se cerró la ley de pies secos, pies mojados, Otahola, y esto lo tengo en la memoria y sé que pasó, estuvo semanas diciendo no vengan, no vengan, las cosas se van a poner muy malas, no vengan, no vengan. Ahora no es el momento, no vengan. Vinieron, hay que asumir responsabilidades, que es que es una tragedia, que un muchacho se suicide, es una tragedia, que es una tragedia, que los cubanos tengan que sufrir mil necesidades en la frontera, es una tragedia. Pero es una tragedia por la que pasan todos los latinoamericanos del mundo, todos los emigrantes del mundo, inmigrantes del mundo, todos. Porque cuando yo llegué aquí a España, yo no conocía absolutamente a nadie y tenía papeles porque venía como actor. Al año y un día, al año que se me acabaron los papeles, que no se podían renovar, estuve tres años sin papeles. Así que es lo que pasa, es la vida del emigrante y la vida del inmigrante. Y hay que ser consecuente con las decisiones que uno toma en la vida. Por lo tanto, Alicia Alonso, ya te escribí, te pedí que me dejaras llamarte y hablar y conversar. Me dijiste que no tenías tiempo. Estuve esperando bastante, más de una semana estuve esperando. Ya te respondí. No me siento culpable. No tengo ningún peso sobre mi conciencia. Y no creo que se lo merezcan, pero creo que es parte de la vida del inmigrante. Tenemos que asumirlo. Que a mí no me pasó, no me pasó. Pero yo entré a este país, yo entré a los Estados Unidos por el aeropuerto. En el aeropuerto dije me quiero quedar. Presenté mis papeles, presenté todas las pruebas. Y además no he vuelto a ir a Cuba en mi vida, ni voy a ir jamás a Cuba. Porque soy consecuente con las cosas que digo, hago y pienso.